¿Cómo hacer para vencer el temor e intentar algo diferente con el doctor Óscar Alvarado Fred? Lo tenemos hoy de invitado en Dile en el Dilema y queremos darle las gracias por estar aquí y compartir su experiencia personal con nosotros. Hola, Óscar. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme y esperemos ahí hablar algo interesante que les quede a todos los que nos están siguiendo. Estoy súper feliz y tras de todo emocionada porque Óscar es nuestro primer invitado. Entonces, muchísimas gracias por confiar en Milenia el Dilema y esperamos tener aquí este tipo de experiencias e historias porque de esto es que en realidad nosotros podemos tomar coraje y decir, ok, si alguien ya lo hizo, entonces yo también puedo, ¿verdad? O sea, tomar ese impulso y ese empuje que necesitamos. Entonces, bueno, ¿cómo está Milenia? Vamos a saludar. Perfecto. Bueno, agradecemos a Frágola, de Lato Frágola, por participar y patrocinar en este tipo de experiencias en donde tratamos de sacar lo mejor de nosotros mismos porque salvar nuestra vida no es sinónimo de postergar la muerte. Aquí hablamos de todo lo que nos hace felices como salud, relaciones y negocios como hoy. Entonces, vamos a hablar sobre el emprendimiento y la carrera de médico del doctor Óscar. Entonces, vamos a empezar, Óscar. Cuéntanos, ¿por qué medicina? ¿De dónde es usted? ¿Cuáles fueron como sus experiencias que le hicieron llegar a esa decisión? Bueno, mi familia es de Tibás. Yo soy originario de aquí de Tibás, aunque durante el principio de mi vida, por los primeros cinco años, estuve viviendo en Barrita, en Tontarenas. Mis papás son médicos y estuvieron allá durante aproximadamente diez años y haciendo el servicio social y luego se quedaron. Pues yo viví alguna parte de mi vida allá en Barrita. Siempre estuve metido en lo que es la parte médica realmente, en la parte de la salud, principalmente por eso que les gustaba. Mis papás pues son médicos, siempre estuve en un hospital y otro. Ya me conocí a los doctores, a todo el personal de salud de esos hospitales. Y pues es un ambiente que me fue gustando. Cuando entré a la parte de la universidad, siempre tuve esa inclinación hacia la parte de medicina. Mis hermanas no les gustó para nada esa parte, pero yo sí quise seguir por ese camino. Bueno, sin ninguna presión realmente, porque muchas veces hemos escuchado que los papás presionan para que estudien lo que yo estudié y cosas por el estilo. No fue mi caso, realmente es algo que siempre me gustó. Y estudié en la Universidad de Ciencias Médicas y a partir de ahí pues ya empecé en lo que es la parte de la profesión. Entiendo. O sea, para usted la medicina era pan de cada día. No fue nada nuevo. Exactamente. Para mí la medicina era pan de cada día y pues ahí nos fuimos adaptando. Y realmente pues es un ambiente que cuando yo estaba pequeñito pues parecía muy bonito y todo. Y entonces uno se sentía acogido, ¿verdad? En ese aspecto. Y en el momento en que usted entró a medicina y ya fue como parte del gremio, porque una cosa es, como decía en el episodio de hoy, de hecho es estar dentro de la botella y otra cosa es ver la etiqueta, ¿verdad? Sí, ya una vez que uno entra al gremio se da cuenta que no todo es tan bonito como uno no esperaba. Sobre todo trabajando para instituciones estatales realmente no es tan bonito. En la parte privada sí es muy bonito, todo es muy lindo. La infraestructura es buenísima y toda la cosa. En la parte estatal sí es un poco más complicado. Las interacciones con otras personas son muy complicadas. El mismo ambiente laboral es complicado y es algo que realmente discrepo un poco con lo que yo tenía en mente. Me encanta la medicina, la practico, es genial. Pero el ambiente a veces puede ser un poco pesado y no nos ayudará. Sí, de hecho, con eso estamos de acuerdo completamente. Y en mi experiencia personal fue la razón por la cual yo decidí no entrar a la especialidad médica y empezar a desarrollar mi marca personal y empezar a hacer este tipo de proyectos como el Postas. En su caso, ¿cuáles han sido como las experiencias mejores y peores de la medicina? ¿Y cuáles fueron los empleos o no sé, los desempeños que usted tuvo después de graduarte? Yo saliendo de graduarme empecé a trabajar en la clínica de Tibás. Ahí yo estuve durante tres años. También estuve trabajando y eso es algo que me llamó la atención porque es algo totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser. Estuve trabajando con el Club Sport Herediano como médico del plantel. A mí siempre me han gustado mucho los deportes y fue algo entretenido. Después me di cuenta que la labor del médico dentro de un equipo de primera edición es muy básico, la verdad. Por lo menos lo que me tocaba a mí hacer. Después continué. Empecé a trabajar en el Hospital México donde estuve cuatro años. Y ahí fue donde decidí hacer un pequeño parón para empezar a dedicarme a hacer otras cosas que ahorita me imagino que vamos a hablar. Después de haber ya desarrollado esta otra marca que tengo yo, ya regresé un poco a la parte de medicina nuevamente. Entonces ahora laboro también como médico, como médico de la empresa y médico también de Vice. De las cosas bonitas que me quedan es lo que es la atención al paciente, esa relación que uno lleva con el paciente, con el paciente que quiere que uno le ayude, con el paciente que acepta, con el paciente que realmente lo busca para situaciones donde uno puede aportar. Hay muchas cosas que como médico no podemos resolver y eso también hay que entender. Cosas que no me gustaba tanto. Muchas veces las cargas laborales eran muy fuertes. Esto de hacer guardia cada cuatro días no era para nada bonito. Uno sentía como que le asombría la vida. De hecho, también es una de las razones por las cuales yo decidí no querer hacer ningún tipo de especialidad. No hay nada que me llame en este momento, tanto, 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 como para dedicar cuatro o cinco años más de estudio con guardias cada cuatro días. Ese tipo de cosas no es para mí, por lo menos. Hay gente para todo y yo los entiendo. Los que quieren hacerlo, perfecto, pero para mí no es una prioridad en este caso. Al fin y al cabo, eso es lo más importante. Establecer las prioridades que quiere uno para su vida y pues llevarlas a desarrollar. Como personas, claro. Y me encanta esto que dice la atención al paciente porque tenemos mucho en común. Al parecer, somos como almas gemelas con respecto a lo de la medicina porque de verdad que la atención al paciente es preciosa. La promoción de la salud y el trato, digamos, con las personas que quieren tener un mejor estilo de vida es excelente y se siente muy bonito ayudar, de verdad. Y también es pesado esto que usted dice, no dormir para mí es lo peor y fue como uno de los factores también que pesaron mucho a la hora de decidir no hacer especialidades, ¿verdad? Pero me gusta que usted dijo ya por dónde era que íbamos encaminándonos. Y cuéntenos entonces a qué se refiere usted con esto de decidir estos proyectos y marcas y esto que ahí más o menos nos dejó con la duda. Ajá, ok. Bueno, entonces, todo empieza. Entonces, nuevamente, yo ya trabajando con lo que es la parte del Seguro Social y basado en este aspecto de trabajar mucho y estar muy cansado, pues yo descubrí que el mejor momento de mi día era alrededor de las dos de la tarde, dos y media, donde tenía que dejar un ratito en el consultorio para ir a tomar una tacita de café porque si no, no lograba terminar el día. Era un momento que me hacía muy, muy feliz, la verdad, me llenaba mucho de felicidad y cuando empecé a notar que no era únicamente yo el que salía a esa hora, sino que había una gran fila conmigo tratando de buscar esa tacita de café, ese pequeño momento de unos 10 minutos que tiene uno como para poder recargar baterías, exactamente, respirar hondo y seguir trabajando, descubrí que me llamaba la atención todo este ambiente del café y me hice la pregunta de por qué yo estoy haciendo fila para comprar café, si podría estar yo del otro lado del mostrador, pues repartiendo esta misma sensación que yo se sintió en este momento que era una sensación llena de alegría y al fin y al cabo, pues tenía sus similitudes con aquella parte de medicina. Estaba por un lado atender al paciente, pero por el otro lado también está la atención al cliente y muchas de las cosas que yo como médico no puedo resolver, tal vez como en una cafetería o en una situación similar, pues podría brindar un poquito más de ayuda, ¿verdad? En medicina estoy limitado a ciertos medicamentos, estoy limitado a 15 minutos por paciente, estoy limitado a ciertas herramientas que tengo, en la parte de cafetería pues tengo un poquito más de tiempo, puedo escuchar, puedo hablar con las personas, que es un ambiente diferente. Y por ahí me fui metiendo en el mundo del café, me fui metiendo en la parte de barismo, estuve estudiando en la Academia de Costalizantes del Café, donde tengo grandes amigos, y ahí fue donde tomé la decisión, y un día hablé con mi jefe y le dije que necesitaba un permiso de cierto tiempo, de seis meses, para poder empezar yo con algo que quería hacer, que era hacer mi cafetería. Y ese fue el primer emprendimiento que tuve formal, porque realmente, bueno, te ha pasado a vos, me dicen que desde que uno está pequeño, uno siempre está buscando qué hacer, y ha hecho miles de emprendimientos pequeñitos, pero ya algo formal como tal, que implicaba sacar permisos de ley, que implicaba poner, pagarle los salarios, que implicaba la caja, que implicaba todo este montón de cosas, que es algo que yo no había estudiado, no estaba preparado realmente en ese aspecto. Y fue mi primer emprendimiento, lo hice con otro amigo que es médico, pero yo fui el único que sacó con el tiempo para armar ese, el otro compañero lo que daba era la parte económica, digamos, para que no puedas empezar desde un punto. Con inversionista. Con inversionista también. Realmente aprendí mucho, lo tuve durante un año, estaba cerquita del hospital Calión Guardia, se llamaba Terminal Avenida 9, tenía todo un tema de trenes y toda la cosa, porque era una línea que pasaba por ahí, entonces todo estaba decorado, como si fuera de ese estilo. Estuve trabajando ahí casi un año, atendiendo el cliente realmente, o sea, me olvidé mucho de la parte de medicina en ese momento, y empecé a trabajar ahí con mi hermana, pero ella venía conmigo nada más a ayudarme. Ya después, pues hicimos cosas juntos. Y aprendí montones. Es interesante como... Que aprendí montones, ¿qué? Aprendí montones echando a perder, porque al principio no sabía, no sabía mucho. Entonces, una cosa es saber cómo hacer el café, una cosa es saber hablar con el tienda, otra cosa es ya llevar un negocio como tal, que eso es algo que no estaba realmente preparado para ese momento, pero así aprendí. Qué importante. Dijo dos cosas muy importantes para mí que me volaron la cabeza. La primera es, cómo relaciona la cafetería con una manera de ayudarle al paciente, además de los medicamentos y la consulta en medicina, porque creo que esto es algo que comparto desde mi punto de vista, porque yo soy apasionada por los negocios, el emprendimiento, y ahora estoy aprendiendo un poco más sobre los emprendimientos digitales, el podcasting, cursos en línea. Entonces, encuentro una manera de ayudarle a las personas a tener un mejor estilo de vida desde mi arte, digamos, que sería esta, y cómo comparto que de verdad esto se siente como una terapia para el paciente o para el cliente en este caso, como así usted lo decía con el café, me encanta la analogía. Eso y también el aprendizaje de echando a perder. O sea, uno cuando empiezan los negocios, no hay kit, te va a fallar. Y he leído muchísimo al respecto de, ok, hay que hacerlo y vamos a equivocarnos, pero conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir equivocando cada vez menos y todos estos errores, entre comillas, nos sirven para mejorar y las grandes cosas en realidad se derivan de estos grandes errores, ¿verdad? porque se pueden enmendar y de ahí es donde salen los éxitos, como el suyo. No voy a dejar que prosiga, vamos a ver. Tuve la oportunidad, trabajando con esta cafetería que inicié, de trabajar con una cafetería en Estados Unidos, en Virginia, gracias a un programa de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado que se llama Wildlife, que son jóvenes emprendedores, y aprendí un montón, aprendí un montón allá, estuve trabajando todo a todo con los fundadores de esta compañía, que era algo muy vacilón porque era ver la cafetería que yo tenía pero 20 años en el futuro, entonces yo tenía la oportunidad de preguntarle qué pasaba en esta situación, qué había hecho usted en esta situación, o sea, fue algo increíble. Todo esto me ayudó un montón, me abrió la mente, me abrió la parte del negocio como tal, no solo era qué bonito vender el café, sino que hagamos de esto un negocio porque al fin y al cabo era mi salario, es lo que me iba a dar pues también la parte económica, hay que aprender a llevar las dos cosas de la mano. Cuando regresé, después de mes y medio, había ciertos problemas ahí con la cafetería, como todo, como en todo sucede, ahí pues con socios había nuestras diferencias, cada quien quería llevar su visión de la cafetería por cada lado y pues decidimos mejor darle espacio y vendimos la cafetería y con todo ese conocimiento de haber cometido errores durante todo un año en la parte del negocio, con todo el conocimiento de haber conocido proveedores, con todo el conocimiento que tuve y la oportunidad que tuve de haber ido a Estados Unidos pero regresé y ahora sí junto con mi hermana y con mi mamá pues ya montamos algo muchísimo más grande ya sabiendo dónde habíamos metido la pata para no hacer exactamente lo mismo. De todas maneras igual y esto me va a pasar siempre y nos va a pasar siempre a todos siempre vamos a cometer ciertos errores y siempre va a haber miedo y siempre va a haber este que nos quedamos pensando que vamos a hacer ¿verdad? Pero lo importante es dejar todo eso de lado aprender a hablar de lo que se tuvo y pues darle darle hacia adelante y ahí empezó lo que hasta hoy se conoce como el restaurante La Góndola de Israel que por cierto ya como el restaurante no está debido a todo lo que hemos vivido por la pandemia sino que seguimos con la marca y estamos con Los Canoli que es nuestro producto estrella y repartiendo a todo el área mexicana. Qué interesante todo esto que dice y me siento súper identificada porque la historia de Frárgola que es mi emprendimiento es muy similar en el que usted bueno nosotros no le cambiamos la marca pero tuvimos un periodo de aprendizaje en donde se pues perdió mucho dinero y también se aprendió mucho en general sobre todo con respecto a la administración y ya después cómo fue que se dio la oportunidad digamos específicamente de abrir el restaurante en ese lugar cómo fue que nacieron los Canoli por qué Canoli entonces esta parte se la tengo que dar toda mi hermana ella es la la que ha ideado esa parte en un viaje que ellos tuvieron bueno nosotros no tenemos ascendencia italiana pero nada más nos gusta mucho la comida italiana un viaje que tuvo mi familia sin mí por supuesto ellos fueron y estuvieron en Sicilia y estuvieron en Venecia y estuvieron en todos estos lados y vieron los Canoli los probaron y les gustó cuando regresaron pues ese era el concepto que quería que quería lanzar tanto mi mamá como mi hermana un restaurante italiano y parte del aprendizaje que habíamos tenido cuando estábamos en mi cafetería es que podemos tener un lugar muy bonito podemos tener un producto podemos tener productos buenos pero siempre hay que tener algo con la diferencia en Costa Rica hasta el día nosotros empezamos no existía otro lugar que hiciera Canoli si había el postre de Canoli como tal eso nosotros no lo inventamos existe en Estados Unidos hay programas al respecto existe en Italia había algunos restaurantes italianos que sacaban postre de Canoli como tal pero no al nivel que nosotros lo estábamos llevando no el boom que se logra hacer y a veces es vacilón puede dar a veces un poquito de cólera vacilón o sea pero ver que otras personas toman la idea que uno fue generando y la tratan de copiar uno puede sentirse tan desalagado se le puede dar un poquito de cólera pero la verdad es que hay que seguir para adelante la competencia siempre va a aparecer de una u otra u otra forma y de ahí fue que nacieron nacieron los Canoli una idea que tuvo mi hermana realmente fue bastante visionaria ver que eso no existía aquí en Costa Rica como tal y tratar de meterlo en boom y al día de hoy lo que queremos hacer y lo vemos más o menos logrado es que cuando las personas piensen en Canoli piensen en la góndola y viceversa o sea que nos que nos logra escociar de una forma de una forma excelente de hecho hay dos cosas de nuevo que ha dicho que me volaron la cabeza igual la primera es como los viajes y el probar cosas diferentes el abrirnos a nuevas culturas y nuevas experiencias nos hacen tener a veces una perspectiva que nosotros no teníamos en nuestro mapa y que nos abre o nos permite desarrollar oportunidades que de otra manera no hubiéramos podido pues hacer o no sé tener porque nuestro cerebro a veces está como verdad como una visión de túnel solo voy por aquí esto que me enseñaron esto que conozco y después cuando ya uno se abre a nuevas experiencias y nuevas oportunidades dígase usted con la cafetería o dígase su hermana con este paseo visionar o ser sí ser visionario como usted mismo dijo y decir ok qué tal sí verdad hay una nueva oportunidad y aquí viene mucho el confiar en nuestro estómago como dicen shows the gut verdad en donde ok usted dice bueno hay una manera de diferenciarme por aquí los que escuchan este podcast han sabido algo sobre mí de diferenciación que eso es crucial verdad o sea hacer algo diferente de lo que los demás están haciendo y el confiar en nuestro estómago y en nuestro instinto de decir creo que por aquí hay una buena oportunidad y lanzarnos verdad muy interesante me parece muy bonito todo y de hecho han logrado mucho eso de cuando cuando pensamos en canolis pensamos en la góndola y en nuestro público millennial de hecho a mí la góndola me la recomendó una amiga como yo vendo al lado ella me dijo hay un lugar muy muy bonito que se llama la góndola y se tiene que ir es un ambiente espectacular y venden unos canolis riquísimos y en lograr digamos que los millennials empiecen a recomendar nuestro punto de venta y nuestro restaurante es algo difícil de lograr y en realidad algo muy muy bueno felicidades por eso nos falta mucho nos falta mucho pero creo que vamos bien caminados sí sí el otro día yo estaba viendo y en Instagram tienen bastante pegue y cuéntanos ahora cómo es que han atravesado los retos de la pandemia cuáles fueron en realidad los principales retos en pandemia y qué han logrado aprender ok el reto principal en pandemia fue realmente el puro inicio un restaurante que está que depende mucho de que el cliente llegue al local al principio de la pandemia cuando la gente tenía miedo cuando observaron los locales pues eso es realmente muy difícil para un restaurante tanto así que en cuestión de 15 días nosotros tuvimos que tomar la decisión porque pasamos de tener un flujo constante de personas a tener cero literalmente cero personas que llegarán durante 15 días el problema es que los salarios continúan el problema es que el alquiler continúa el problema es que la luz continúa tal vez no gastamos en parte de los insumos como la comida pero son perecederos entonces pasamos de tener gastos y no tener ingresos y tuvimos que tomar la decisión tomamos la decisión básicamente inmediatamente de cerrar el restaurante como tal y dar chance de ver cómo evolucionaba este son sin perder la marca nunca nosotros no paramos de postear nosotros no paramos de hacer campañas de expectativa porque sabíamos que a la gente que son nuestros clientes pues les gustaba mucho ya sea era ahí y nuestros productos también entonces el local ya no lo teníamos ya no estábamos con la parte del restaurante teníamos 15 personas que trabajaban con nosotros pasamos a tener cero realmente nos quedamos mi hermana y yo y decidimos volver a iniciar ella y yo empezando a cocinar otra vez todo desde cero para llevar otra vez el canole pero ya de forma de forma expresa de forma a domiciliaria y actualmente pues ya hemos logrado nuevamente volvernos a montar tenemos nuestra fabriquita de canole nuevamente ya no es un local comercial para atención al público pero sí tenemos nuestra fábrica ya tenemos cuatro personas que están trabajando con nosotros nuevamente y este y por eso es que también ya yo me puedo dedicar un poquito más nuevamente a la parte de medicina ya me quedo un poquito de tiempo libre sin dejar a la góndola de tirada ni nada por el estilo y esa fue la reinvención que tuvimos la palabra moda para los emprendedores ha sido reinventarse este año y pues nosotros tratamos de hacer ese cambio todavía hay cierta resistencia por parte de algunas personas que quieren llegar a sentarse a tomar cafecito que los entiendo y a mí me encantaría pero las condiciones actuales no lo permiten no permiten que eso se vaya a dar por lo menos a un corto a un corto plazo la idea es que eventualmente me gustaría volver a tener una cafetería o un restaurante parecido para llevar seguir llevando y qué interesante esto que ustedes ahora entienden o en realidad tal vez siempre lo han entendido pero ahora tienen un asset o un sí como un bien no sé una marca y rescatan la importancia de sostener la marca y es por eso que yo siempre empatizo mucho en marca personal o marca comercial que el caso de ustedes y de Fragola por ejemplo es comercial el caso de doctora Geisel es marca personal para que nuestros escuchas puedan entender la diferencia y es que crear una marca no es fácil y cuando ya la tenemos no hay coronavirus que nos planquee porque creo que tal vez el flujo de pedidos todavía se ha mantenido a pesar de que cerraron el local comercial correcto ya no vendemos la misma cantidad que se vendía antes pero en lo que son gastos e ingresos sí se ha logrado un balance entonces sabemos que hay mucho potencial porque si logramos retomar la cantidad de canales que se vendían antes pues podemos llegar a tener un muy buen exitoso comercio claro claro y me alegra mucho de hecho es algo inspirador que alguien que se dedica a la medicina y bueno a qué se dedica su hermana o a qué se dedicaba antes mi hermana tiene la ventaja de que ella bueno siempre le ha gustado la parte de emprender pero ella su publicidad entonces lo que es la parte de manejo de precios y todo esto ella nos ayuda a mí básicamente yo soy como la mano de obra y ella y ella me falta parte de la felicidad ajá entiendo entonces sí exacto es como la parte de la felicidad pero tal vez no trabajar para una agencia publicitaria sino trabajar para mi propio emprendimiento qué importante exactamente sí tal vez es más difícil en el sentido de que no tenés un salario fijo establecido al inicio ya después cuando todo crece pues ya uno destina parte de sus gastos los destina lo que es publicidad no tanto como un gasto sino como una inversión y pues ahí es donde donde traemos la opción de poder pautar en Facebook en Instagram poder hacer todas estas diferentes actividades que hemos estado haciendo yo entiendo y qué importante eso que acaba de decir de que ok cuando ya yo tengo una marca y cuando ya las cosas crecen entonces puedo dedicarme a hacer otras cosas como practicar la medicina más tiempo o en el caso de su hermana digamos dedicarse a tal vez aprender cursos o algo así y esto es la mayor ventaja que ya la desventaja usted mismo la dijo no tenemos un salario fijo o sea si estamos mal estamos mal yo a mi hermana le doy mucho crédito porque bueno está en la góndola pero ella tiene dos marcas más que hacen cosas diferentes una hace canitas para perros que son personalizadas y otra está empezando con una tienda de ropa entonces todo eso lo está haciendo ella y básicamente ella es su propia compañía de publicidad que ella le está dando y pues ahí vamos ahí vamos poco a poco realmente es es vacilón es difícil pero llena mucho a mi me llena bastante sí por supuesto sí es que el que nace para maceta del corredor no pasa dicen por ahí y los que nacimos emprendedores solamente con un proyecto propio y los vamos a sentir realizados así es y cuéntanos entonces ya para ir finalizando y que todas estas personas digan uy sí que bueno cómo es que yo puedo hacerlo cómo es cuál es el consejo que el doctor Oscar nos da a todas las personas que a veces por ejemplo en mi caso cuando me gradué y que no sabía si tomar el riesgo de no hacer especialidad porque la especialidad me da seguridad me da un trabajo tal vez no me lleno tanto emocional ¿verdad? emocional y profesionalmente pero sí me genera estabilidad me genera seguridad ¿cómo hacer para yo dejar eso de lado y atreverme a luchar por mis sueños y todos estos proyectos que soñamos? es difícil ponerse en zapatos de otras personas y decirles háganlo o no lo hagan porque independientemente siempre va a haber complicaciones lo más importante que yo les puedo decir es que hay que establecer prioridades y si para usted la prioridad es estar tranquilo y feliz y relajado tome este camino si su prioridad es tener una estabilidad económica tome este otro camino no puedo pensar que todo el mundo quiere lo que yo quiero que es vivir en un ambiente relajado en una cafetería y hablar con los clientes ¿verdad? hay gente que no le gusta eso hay compañeros que les encanta estar en el hospital y estar haciendo su especialidad y eso también es dependiente lo más importante es establecer sus prioridades y una vez que uno las tiene ahí sí no se detenga por nada si usted lo que quiere es estabilidad económica y trabajar un montón que no lo detenga nada pero si usted lo que quiere es emprender si usted lo que quiere es descubrir si usted lo que quiere es hacer algo de cero donde no haya nada y crear algo háganlo nunca se manden esos ciegos que es importante no se manden diciendo vamos a ver qué pasa no estudien vean a ver qué es lo que hay en el país vean a ver qué es lo que hay afuera aprendan sobre lo que ustedes quieren hacer y después ya dar ese paso muchas veces a veces y si me pasó también daba un paso en el ciego y yo hoy quiero hacer esto pero no saben ni siquiera cómo hacerlo entonces lo que hacía era perder tiempo entonces aprovechen que yo cometí ese error que se los digo y háganlo pero fíjense primero qué es lo que hay qué es lo que viene verdad no se van a poner a competir con algo similar a que ya hay algo gigante verdad porque va a ser muy difícil ahora si ese es su sueño y tienen cómo hacerlo diferente pues ya son 100 pesos pero para mí los consejos es establecer prioridades que eso es lo más importante y una vez que usted ya los tiene siga sígalos no importa no importa que todas las personas le van a decir no lo hagan todas las personas le van a dar consejos de cómo lo harían ellos pero al fin de cuentas uno es el que el que tiene que hacer las cosas sí sí perfecto y muchas gracias porque ya digamos como una conclusión para el gremio médico específicamente tal vez es difícil cuando hay que salirse de la caja de la medicina de ok si usted no es un especialista no es nadie ahora el que no es especialista no es nadie el médico general es como que no estuvo 6, 7 años en la universidad matándose todos los días igual de todos modos está bien si nosotros queremos hacer algo diferente es difícil pero está bien y lo único que importa es al final cómo nos vayamos a sentir nosotros porque no vivimos de la opinión de la gente ¿cierto? correcto correcto y al final la vida es de nosotros y lo que nos haga es de lo que hay que ser sí igual de todos modos y para mí es como ok yo quiero ser especialista y voy a dar todo alma, vida y corazón por eso entonces pues adelante pero si es el self-awareness y el ser consciente de lo que yo quiero y establecer mis prioridades como usted dijo muy bien exacto a veces nos va a tocar en la vida hacer cosas que no nos gustan eso pues es parte es parte de la vida pero lo que hay que tratar es siempre buscar esa situación o esa actividad que nos llene de felicidad que nos haga estar en paz también ¿verdad? porque nos vamos a mortificar por algo que no podemos hacer y no vamos a tener o sea no hay razón por cuál estar metido en algo que no le gusta sí sí perfecto sí porque de hecho para mí la teoría es eso o sea si la gente hace lo que no le gusta todos los días llega a la casa frustrado todos los días llega a la casa cansado harto de la vida y lo único que hace es como comer ver Netflix y por eso la causa de muerte cardiovascular es la primera en el mundo y yo creo que es por una pandemia de insatisfacción como bien lo digo en mis redes sociales así que empecemos a tratar de buscar qué es lo que a nosotros nos hace felices de ir por ahí y salvemos así nuestra vida y las de los demás exactamente eso es un gran consejo muchas gracias Oscar vamos a invitar a todas las personas que sigan a la góndola de IFRER en Instagram y Facebook eso se escribe la la góndola góndola g-o-n-d-o-l-a di d-i FRER se escribe f-r-e e r tienen unos canolis de verdad exquisitos y los están dejando a la puerta de nuestras casas entonces está todo al alcance de un mensaje correcto a un mensajito de distancia excelente entonces vamos a ver cómo hacemos para empezar a endulzarnos la vida con un canoli y también con un gelato frágola acompañándolo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo le suena? Full italiano full italiano sí aquí entre picos la cultura italiana de todos modos es buenísima y la admiramos así que les vamos a compartir un poco de lo bueno de Italia que podemos tener aquí en el país muchas gracias Oscar por estar como el primer invitado en Millennial Dilema y de verdad que el mensaje que hemos tratado de compartir con nuestros escuchas es súper importante y no puedo o sea no tengo palabras para agradecer muchas gracias por invitarme y espero que este proyecto siga adelante porque es un proyecto muy bonito que me tiene todas las de ganar ay muchas gracias qué lindo y cualquier cosa si ustedes están interesados en buscar compartir su experiencia como el doctor Oscar para inspirar y compartir los aprendizajes que han tenido a través de todo lo que han vivido escríbanme en el Instagram doctora Hazel y cuéntenme qué es lo que quisiera compartir con este este montón de Millennial que están deseosos por encontrar una respuesta a eso de qué es lo que yo debería hacer o por qué no me siento feliz con lo que tengo si he tratado por todos los medios de estudiar de trabajar de hacer las cosas bien y aún así me siento como con un vacío entonces esperamos que en todas estas historias se encuentren la respuesta y pues nos vemos en otro episodio de Millennial Dilema hasta luego chao de Millennial Dilema de Millennial Dilema